¿Usted consume multivitamínicos o hierbas? Cristal, tú conoces la hierba de tejocote. Sí, la raíz de esta fruta se ha popularizado, Ingrid, porque muchos la están utilizando para perder peso. Pero la FDA hoy emitió una alerta al respecto. En vivo, Luis Gerardo Núñez nos explica. Luis. Lo más peligroso es que se está popularizando en redes sociales. Parece hay una confusión entre la fruta y la raíz. La fruta sí tiene propiedades positivas. Hablan de vitamina C, del complejo B, habla incluso de la fibra. Pero nutriólogos dicen que de la raíz no se conoce nada. Y tienen que tener cuidado. Hay nueve presentaciones que ya se están vendiendo en la ciudad. ¿Sabes qué es el tejocote? Sí, claro que sí. Es la fruta que se da mucho para el sur de México. Que dicen que es rica, además. Riquísima. Pero las autoridades federales de salud están alertando sobre este tipo de presentaciones. No es la fruta, sino la raíz del tejocote, que estaría adulterada con otra hierba, Adelfa Amarilla. Es tóxica, así que puede causar problemas en hígado, con los riñones. Dijo la doctora. Náuseas, vómito, diarrea, señales de intoxicación. En TelemundoHouston.com tiene el detalle. La FDA analizó nueve presentaciones y todos contenían la hierba mala. Si el doctor no te recomienda, tú no tomas nada. Tratamos de no. Y si el marido te dice, tómate esto que te va a servir. Aguanta, dices que no. Ah, no. Ahorita la mercadotecnia es bastante fuerte, usted sabe. El producto se ha popularizado en redes sociales para perder peso. Creen todo lo que le dicen en el Face. No, tómate esto, compra aquello. No, no hay estudios ni investigaciones que nos den evidencia que la raíz pueda aportar ningún beneficio. En un comunicado, el fabricante de una de las presentaciones informó que a la fecha no han recibido reportes de personas enfermas, pero que descontinuaron el producto. Y hay que tener cuidado porque esto no comenzó ayer. La investigación inició en septiembre de 2023 por parte de los Centros para el Control de Enfermedades. Después entra entonces la FDA a investigar. Pero hay que recordar, la FDA no siempre regula lo que se denominan vitaminas o medicamentos naturales, porque son considerados naturales. Entonces siempre hay que hablar con un doctor. Esa es la recomendación final. Es todo en vivo desde Nortide Village en tu comunidad. Soy Luis Gerardo Núñez. Continúen con más.